Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes a todos los que se unen a este ciclo de seminarios web denominado el rol de las instituciones financieras en la promoción de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Comenzamos este ciclo hoy que es posible gracias a la cooperación entre el proyecto Sustainable Finance for Biodiversity o Finanzas Sostenibles para la biodiversidad en Brasil y en Colombia. Este proyecto hace parte de la iniciativa internacional para el clima IKI, que es parte de la estrategia de cooperación del gobierno alemán y esta iniciativa se da en virtud de una decisión adoptada por el Bundestag alemán, por el Congreso alemán. Este proyecto es implementado en Colombia por Fondo Acción, en Brasil por el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Fundación Getulio Vargas y tiene como principal ejecutor y coordinador general al Frankfurt School of Finance and Management, que es la institución para la cual yo trabajo. Tenemos también como cooperador de este ciclo a la unidad de asistencia técnica del Eco Business Fund y su Academia de Sostenibilidad. El Eco Business Fund es uno de los fondos de impacto gestionados por Finance and Motion, un gestor de activos de impacto a nivel global que invierte capital público y privada en nueve fondos diferentes en todo el mundo para contribuir a los principales retos sociales y medioambientales, incluyendo la gestión de biodiversidad. El Eco Business Fund tiene alianzas con instituciones financieras en Latinoamérica y el Caribe. Muchos de ustedes recibieron por ese motivo esta invitación, trabajando en diferentes sectores como agricultura, agricultura, agricultura y turismo sostenible y con ellos y este proyecto que trabaja para temas de investigación y desarrollo de capacidades, estamos lanzando este ciclo de seminarios que, como muchos de ustedes tal vez vieron, va a tener un certificado de asistencia a quienes participen en por lo mínimo tres de los cuatro seminarios que vamos a estar teniendo. Este seminario siempre va a estar disponible en dos idiomas, español y portugués, pueden ver aquí en Zoom en la función y estamos planeando que dure solo 60 minutos, también se exigna unos minutos más, pero trataremos de respetar su tiempo por lo que sabemos que es lo que más funciona para personas profesionalmente activas y comenzamos hoy. Es el primero, el periodo va de ahora de agosto a noviembre. El público objetivo son interesados de instituciones financieras y demás grupos de interés. Para saber más sobre este ciclo de seminarios los invitamos a que vayan a la página de internet que está aquí abajo y ahí encontrarán los detalles sobre estos cuatro. Estamos en el primero y los otros van a tener un tema diferente cada vez. La inscripción debe hacerse por cada uno porque son links diferentes para Zoom. En nuestras redes sociales, en LinkedIn y a través del medio por el cual ustedes fueron invitados o por el cual ustedes se enteraron, siempre van a tener mes a mes un recordatorio del próximo ciclo. Si los quieren tener ya todos en su calendario, en esa página pueden ingresar, dar clic en cada uno, inscribirse. Reglas generales. Como algunos de ustedes ya habrán visto, tenemos la opción de traducción. En portugués también, abajo en la barra de funciones de Zoom, pueden escogerla. Y les llamó la atención con una cosita. Las preguntas que tengan, por favor dirigirse a la función de preguntas y respuestas de Zoom. Solamente vamos a sacar las preguntas que estén consignadas en este espacio. En el chat es para interacción entre participantes, ¿no? Y las preguntas nos facilitan mucho más porque vamos a ser más, incluso ya lo somos más de 200 participantes. Así que tomaremos en cuenta esas preguntas. Para demás comentarios, les pedimos que se dirijan a la parte del chat. Compartir link, compartir información, saludar en el chat. Esta grabación será grabada, perdón, esta sesión será grabada y compartir a través de YouTube. Ustedes recibirán la grabación, así como esta presentación que estamos ahora viendo. Ahora, tenemos una encuesta de entrada. Les pedimos, es muy corta, solo tres minutos para saber dónde estamos, para calibrar el nivel de conocimiento de los participantes. Y saber cuál es el punto de partida en el desarrollo de capacidades que queremos hacer con ustedes. Entonces, ahora podemos lanzar esta encuesta. Y para contestar a las preguntas, les pedimos que vayan bajando porque son cinco preguntas en total. Entonces, les damos tres minutitos para contestarlas. Y para contestar a las preguntas, les pedimos que vayan bajando porque son cinco preguntas en total. Es una encuesta de Zoom, está activada por si algunos no la han visto, está en otra pantalla. La pantalla donde estamos compartiendo a través de Zoom, ahí mismo se está generando la encuesta. Ya vemos, ya se están aumentando las respuestas. Gracias. La mitad de personas han contestado. Son cinco preguntas en total. Son cinco preguntas en total. Medio minuto más y compartimos. Ya la mayoría han contestado de hecho. Listo, y ahora yo creo que podemos terminarla. Yo creo que ya tenemos un buen sondeo. Compartir los resultados. Entonces, ahora están viendo las respuestas, ¿verdad? Sí. Entonces, la primera pregunta que hace referencia a cuál es la motivación para unirse a este ciclo de seminarios. La respuesta más votada fue como desarrollo profesional y buscar nuevas oportunidades. De una forma muy interesante también se contestó casi la mitad que la institución para la que trabaja quiere incorporar este tema y eso nos alegra muchísimo y esperamos poder contribuir a ese desarrollo de capacidades que se está intentando poner en práctica como tal. El nivel de conocimiento está en práctica. El nivel de conocimiento está en la mayoría entre bajo y medio. Es decir, que vamos a tener oportunidad de generar nuevos conocimientos con ustedes, con toda seguridad, sobre todo también con nuestros casos de estudio. Y para esas personas que tienen más conocimientos y quieren compartir información, pueden hacerlo también en la función de chat durante las sesiones, hacer un poco de networking siempre que salgan estos temas. Y sobre los temas en los que están más familiarizados, vemos que hay una diversidad. Tomemos tal vez solo el que tiene más porcentaje, como para mencionarlo, y es el de servicios ecosistémicos, que es un tema que ya lleva varias décadas en el deposicionamiento. Entonces, tal vez por esto es que se cuenta más conocimiento al respecto, mientras que pronto temas como bioeconomía son más modernos y las taxonomías, por ejemplo, las taxonomías verdes o las taxonomías de finanzas sostenibles, que vamos a tener una sesión de esto. Entonces, estamos seguro que esto va a cambiar cuando terminemos el ciclo. También en cuanto a las iniciativas más puntuales en estos temas, la que más se conoce, una de las que más se conocen es la A, de Task Force on Nature Related Financial Disclosures, y también creo que taxonomías, las otras son todavía muy a nivel de nicho, de conocimiento. Y la organización para la que trabajaste, este es un tema que no aplica para todos, como vimos, no en todas las instituciones, este es un tema que se está trabajando, por lo que algunas personas contestaron ninguna de las anteriores, pero las que sí están interesadas en aprender más sobre la gestión, sobre las finanzas para la biodiversidad. Y eso nos emociona muchísimo. Gracias por compartir. Y esto vamos a ver cómo se contrasta cuando terminemos el ciclo. Ya podemos cerrar la encuesta y vamos entonces a comparar al final, en noviembre, cuando terminemos. Ahora sí podemos como tal dar inicio al tema de hoy, lo que nos convoca, que es el biodiversidad y finanzas, tendencias e iniciativas mundiales y regionales. Y para esto queremos dividir esta sesión en tres partes. La primera ya tuvo lugar, que fue toda esta parte de introducción, de contarles de dónde viene la idea, de quiénes están participando, y conocer como también el punto de partida de ustedes. Tenemos como segundo punto la introducción al tema de finanzas y biodiversidad. Hablaremos de las tendencias en la región, en tendencias internacionales respecto a este tema, y hablaremos de oportunidades de aprendizaje. Y la tercera y última parte tiene que ver con el diálogo sobre la aplicación de marcos internacionales en la región. Y para este último tema tenemos a tres conferencistas, que son Lucía Gaitán, del Green Finance Center, de Financing Motion, Antonio Wilkes, de la Unidad de Asistencia Técnica del Eco Business Fund, y a Esteban Blanco, del Área de Sostenibilidad del Banco Proamérica de Costa Rica. Ellos nos van a compartir sobre su experiencia en la definición de estrategias para la gestión de la biodiversidad, desde el punto de vista de las instituciones financieras. Yo soy Elizabeth Tamayo, de Frankfurt School, y les voy a dar la introducción antes de que tengamos esa tercera parte a manera de diálogo. Entonces, para comenzar, quiero que primero vayamos al que está pasando con la biodiversidad. Entonces, tenemos un concepto que se denomina como los límites planetarios, y estos límites planetarios fueron descritos como lo que la Tierra, el planeta tiene, para ofrecer a las actividades que se desarrollan en diferentes tipos, por ejemplo, el cambio climático, es uno de ellos, agua potable, agua dulce, y cómo nuestras actividades se ubican dentro de esos límites, si están en una parte de operación segura o si se traspasa hacia una parte en la que ya se está excediendo el uso, excediendo las capacidades y por lo tanto enfrentándose a consecuencias y riesgos. Generalmente, en los últimos años, la atención ha tendido a fijarse más en el punto de vista de las emisiones, por ejemplo, de carbono y a efectos e impactos climáticos. Entonces, lo que queremos ahora resaltar es que todas las crisis que estamos enfrentando como sistema planetario y como humanidad, la pérdida de biodiversidad es igual de relevante, y tiene, si vemos en este gráfico de la derecha, sobre el que nos muestran esos límites, la parte de la integridad de la biosfera que considera el aspecto de biodiversidad está traspasándose hacia un nivel inseguro en rojo, nos muestra que estamos afectando esa capacidad de desarrollarnos de forma segura a nuestras generaciones y generaciones futuras. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está degradando y perdiendo la biodiversidad? ¿Qué es esa variabilidad que hay entre ecosistemas, a nivel de especie, digamos, las diferencias que hay entre un individuo y otro individuo, como entre un humano y otro humano, pero también las diferencias que hay entre una especie y la otra? O sea, toda esa diversidad que tenemos de seres vivos, que se conoce como biodiversidad, está declinando de una forma sin precedentes. Y para esto tenemos aquí en la gráfica, en los diferentes colores nos muestran cuáles son esos factores de pérdida de biodiversidad, el uso del suelo y cambio del uso de mar y de suelo, la sobreexplotación directa, el cambio climático, la contaminación y la propagación de especies invasoras. Y cómo estas causas de pérdida se relacionan de forma directa e indirecta con las actividades productivas. Y lo que tenemos y lo que se ha demostrado durante años es que es nuestro crecimiento económico está directamente relacionado con la pérdida de biodiversidad, con la destrucción de ecosistemas y que ya vamos a ver eso además, cómo entra entonces en ese punto de vista ya más de actividades financieras y de las empresas. Entonces esto nos lleva a un llamado de atención de que hay unas consecuencias económicas y financieras sistémicas y que si no se llevan a cabo con urgencia, estos cambios transformadores, nuestros sistemas sociales, económicos y financieros van a tener consecuencias irreversibles. Entonces eso es lo que nos motiva a hablar de estos temas y a que entonces vayamos a ver dónde están las causas y dónde están las oportunidades de cambio. El modelo conceptual de interacción entre instituciones y ecosistemas nos dice que las entidades generan impactos, ¿no?, generan esa pérdida como lo vimos antes y también dependen de lo que brindan los ecosistemas de esa biodiversidad. Lo que genera a su vez costos y beneficios y riesgos y oportunidades. Y en todo esto está el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero es el que permite a las empresas, el que da capital a las empresas para operar. Las empresas como tal, con sus actividades productivas, generan los impactos y generan esas relaciones de dependencia, pero el sector financiero es el que está a través de sus seguros, a través de sus préstamos, a través de sus inversiones, posibilitando esas transformaciones. Entonces, sí hay una relación de impacto y de responsabilidad y además de oportunidad de cambio. Como dije antes, si hay preguntas sobre esto, lo pueden ir dejando en la sección, por favor, de preguntas y respuestas. Solamente las preguntas que están allá serán consideradas. Entonces, aquí solamente para llamar la atención sobre estos dos temas que seguro muchos de ustedes ya conocen, es el de dependencias, que tiene que ver con ese uso y el estar condicionado por el aprovisionamiento de los servicios que ofrecen los ecosistemas y la biodiversidad para poder operar, para tener desempeño comercial exitoso. Entonces, depende de que la agricultura depende de ciertas condiciones climáticas y el clima también está determinado por los ecosistemas y por la vegetación que haya, depende de que haya agua fresca, agua potable, servicios de polinización, o la cantidad de dependencias que se generan, que en su mayoría no pueden ser reemplazadas por acciones humanas como tal. En los impactos tenemos los cambios que pueden ser y esos efectos positivos o negativos que se generan sobre los ecosistemas y sobre las habilidades que tienen los ecosistemas para generar servicios. Estas dos relaciones de dependencias e impactos se traducen como, se pueden traducir como riesgos si es que se empiezan a generar dificultades, por eso lo vamos a ver en un segundo. Sobre todo porque estas relaciones de entrada y salida se han descrito como doble materialidad. Entonces, hay una relación de afuera hacia adentro cuando se generan impactos, los impactos que hay, el cambio que se generan los ecosistemas, también determinan las capacidades de operar. Entonces, por ejemplo, si los suelos ya no son fértiles, eso impacta a las operaciones de las empresas y por tanto a las capacidades de repago de las organizaciones. Pero al mismo tiempo, las actividades van a generar esas transformaciones en el exterior. Entonces, esas relaciones de adentro hacia afuera se conocen como doble materialidad y ya no es suficiente mirar solo uno de esos aspectos. Si se habla de sostenibilidad, se debe hablar de doble materialidad, se debe hablar de riesgos y se debe hablar de perspectiva de impactos. Esta gráfica es solamente para mostrarles cómo los diferentes tipos de instituciones financieras a través de sus diferentes activos financieros, préstamos, acciones, bonos, que se van hacia diferentes sectores de la economía y que estos se ligan a diferentes servicios ecosistémicos y que ninguno está exento, por más sector terciario que sea, del aprovisionamiento de estos servicios. Entonces, hay dependencias en diferentes grados, pero hay dependencias. Y se van generando disrupciones a medida que esa biodiversidad se va desapareciendo y no tenerlo en la ecuación de manejo de riesgos, no tenerlo en la ecuación de sostenibilidad, de previsiones para el futuro, de cambio de estrategia, va a generar que se tomen decisiones poco ciegas. No se está considerando todo lo que se debe considerar. Aquí esto está en inglés, pero es básicamente para mostrarles esta relación que hay entre... Porque seguramente ustedes han escuchado mucho hablar del término de naturaleza y que nosotros no estamos usando en este caso, nos estamos enfocando en biodiversidad y en ecosistemas. El tema de naturaleza es un tema complejo, la definición de naturaleza es complejo, pero se considera como un tema más grande que incluye también clima. El tema de biodiversidad lo hace un poco más preciso a lo que habíamos hablado y que ambos aspectos, digamos, clima de biodiversidad deben hacer parte de la apuesta de sostenibilidad de las instituciones. Este tema no es nuevo. Este tema, si hacemos un rastreo de las primeras publicaciones que empezaron a hablar de biodiversidad y de pérdida de biodiversidad como un riesgo financiero, se encuentran publicaciones desde el 2004, pero no ha pasado mucho desde ese entonces. Ahora, casi 20 años después, es que estamos volviendo a hablar de este tema y están pasando más cosas de forma más acelerada. Entonces, aquí tiene mucha información este gráfico. No quiero extenderme demasiado. Esta información la van a tener ustedes y la van a poder ver con más tranquilidad. Quiero mostrarles cómo la biodiversidad y los ecosistemas, su parte física, interactúa con la economía, como vimos, a través de dependencias e impactos, y que esto entonces se conecta también con las actividades de las instituciones financieras. Vemos aquí dos tipos de riesgos. Un riesgo físico conectado con dependencia, que es cuando esas condiciones de los ecosistemas comienzan a variar y, por ejemplo, en polinización, en la provisión de alimentos, madera, control de la erosión, la resiliencia de los ecosistemas que protegen las instalaciones, las protegen las empresas, comienzan a variar y entonces se generan esos riesgos. Y los riesgos de transición que vienen también por los impactos. Entonces, esos riesgos de carácter más de litigios, de normativas, de cambio de la demanda, y es que los países dicen, no, no vamos a permitir este tipo de actividad. Vamos a declarar más áreas protegidas, vamos a tener más leyes, más control. Los clientes dicen, no, si no invierte para proteger estos ecosistemas, si está apoyando la deforestación, no queremos trabajar con esta institución. Esos cambios se consideran riesgos de transición y tienen entonces estos impactos en la economía como están listados en este diapositivo. Y como dije antes, hay interacción con la problemática climática y, digamos, los componentes del bienestar humano en general. Se habla de una crisis triple en la que aumentan las temperaturas, en las que se pierde la biodiversidad y en las que se pierden las condiciones de bienestar para los humanos y que están conectadas y al mismo tiempo esa conexión permite que, al hacerles frentes conjuntamente, se puedan manejar estos riesgos y estas problemáticas. Aparte de que hacerlo juntos genera unas sinergias que obviamente es más eficaz hacerlo así y que de forma separada. Entonces, ahora, es importante el tema, entendemos que es importante, entendemos que necesitamos saber cuáles son los impactos, cuáles son las dependencias, mirar casos específicos de los portafolios y empezar a ver cómo transformarnos. Y en esto surge un concepto que en inglés es biodiversity finance, en español lo estamos traduciendo como finanzas para la biodiversidad, que está muy ligado al de finanzas sostenibles que tal vez ustedes ya han escuchado. Y en una forma más precisa, hablar de este tipo de finanzas es referirse a los recursos financieros públicos y privados que fluyen hacia la conservación y el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad. Y también nosotros le agregamos un cachito considerando lo que hemos estado hablando y es esas inversiones, esos esfuerzos que hacen las instituciones para gestionar los riesgos relacionados con la biodiversidad, tanto a nivel de empresa como a nivel de institución financiera, se puede considerar también como finanzas para la biodiversidad porque el objetivo final es el mismo. Hay muchas iniciativas hoy en día, desde el 2019 se disparó este tema como la interfaz con finanzas, hay muchas más de las que estamos mostrando acá, hoy en particular vamos a poner el ejemplo de una, sobre todo se lo dejamos aquí porque sabemos que es solo una hora de seminario, pero también el tiempo que ustedes inviertan después en mirar la presentación, en ir a los links, en buscar los nombres que estamos mencionando. Y por ejemplo, el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, el TNFT, que es digamos del que más se habla en estos momentos y el que vamos también a ver un ejemplo más tarde, es un grupo de trabajo que ahora en septiembre, para que estén atentos, van a lanzar el resultado de su trabajo y con una guía bastante avanzada de cómo medir riesgos, dependencia, de qué métrica, de cómo reportarlo, con un módulo específico para instituciones financieras, para abordar todos estos temas de una forma mucho más técnica. Tenemos también el Finance for Biodiversity Foundation, que tiene como miembros de instituciones financieras, cualquiera de ustedes de las instituciones que están muy interesadas en cómo inicia la conversación, puede ser parte de esa fundación, tiene grupos de trabajo y genera conocimiento y espacios de aprendizaje en estos temas. También está el Partnership for Biodiversity Accounting Financials, que es muy interesante. Ellos tienen un conjunto de estándares y también incluso si es para sector como de seguros o de banco, de cómo medir impactos y dependencias. También tiene una parte de cómo hacer medición del impacto positivo, o sea, no solo de qué daño se está causando, pero también, digamos, productos más sostenibles, qué beneficios se están creando. Tenemos el Finance and Biodiversity Community, que está también en diálogo con las instituciones financieras. Tenemos la iniciativa Biofin, que está aquí en Colombia, en Perú, en Brasil, en muchos países de la región. Muy interesante, la pueden visitar. Tiene un enfoque más al sector público, pero también, entonces, por ejemplo, mira qué incentivos existen. Hay otras iniciativas como UNEPFI, que la pueden seguir. Está la red de, ¿cómo se llama esto? De enverdecimiento del sistema financiero, que también ha empezado a ocuparse de este tema. Y también otros estándares de finanzas sostenibles, que cada vez más se están introduciendo esos factores de incluir el tema de biodiversidad, cuando se habla de sostenibilidad, que es la forma que debe ser. En el marco global de la biodiversidad, que se firmó el año pasado, en diciembre, que parte del Convenio de la Diversidad Biológica, que es el convenio global, o sea, este es, de verdad, el convenio más importante en temas de biodiversidad, incluye específicamente para instituciones financieras objetivos en cuanto a, por ejemplo, hacer divulgación, también tiene un llamado a que se haga una reducción de los beneficios fiscales que se tienen y que son dañinos para la biodiversidad. Eso puede cambiar el balance que se tiene de qué es rentable y qué no. Y no voy a ahondar mucho en este, porque es un poco más como político, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque este marco global va a ser traducido a normativas nacionales. Entonces sí van a tener, digamos, como dijimos antes, unos impactos de transición cuando se empiezan a exigir más requisitos con asuntos de biodiversidad a las empresas y a las instituciones financieras. Entonces, estos temas van a estar, van a ser parte, justo con el tema, por ejemplo, de taxonomía, de qué quiere decir, qué son esos créditos de biodiversidad, son buenos, no son buenos, que hay que tener en cuenta, qué es eso de naturaleza positiva, es claro, no es claro, es un término que debemos usar, nature positive, ahora lo son todos, qué es eso, este documento les va a parecer muy interesante, estoy segura, y va a estar en portugués, español e inglés, y se va a publicar en una semana, también en nuestra página del proyecto, y sobre todo muy atentos a las redes como LinkedIn. Ahora hay oportunidades formalizadas de seguir aprendiendo estos temas, vamos a ir rápido, por ejemplo, en Colombia, pero está abierto para personas de otros países, también porque es en línea, el curso sobre finanzas para la biodiversidad y taxonomías verdes, desarrollado por Fondo de Acción y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene todos esos temas que hemos hablado, de una forma muy didáctica, con un caso que va mostrando cómo se aplica, es virtual, es gratuito, dura cuatro horas en total, tiene certificado, está abierto hasta noviembre de 2023, en este QR code lo pueden encontrar, y obviamente ustedes van a recibir muy pronto estas diapositivas para que se inscriban para la corte de noviembre. También nuestro socio en Brasil, todavía no está listo este, pero ya va a ser lanzado pronto, se estará anunciando, es un ciclo de videos como clase, videos cortos que tienen estos temas, y que ellos, por ejemplo, van a incorporar dentro de las carreras que ellos ofrecen, porque esto es una escuela de negocios también, y estos videos van a estar de forma gratuita en portugués, porque si ustedes los quieren compartir con sus colegas, y en Perú tenemos también un caso de que está otro proyecto IKI con GIZ, con el Ministerio de Ambiente y dos universidades, también con la colaboración de Frankfurt School, se hizo este curso, este curso que es híbrido, tiene parte de clase en la universidad, o sea, tiene como dos días presenciales, y los otros de forma virtual, ya el primer curso está listo, está lleno, es un curso piloto, pero después de este piloto se van a hacer más, más, se van a lanzar pues como otra vez, y van a tener inscripciones, dos universidades muy reconocidas en el país, hablando de estos temas, entonces vemos que es un tema que está ganando espacio. Ahora tenemos la sesión de conversación, a la que un poco disculpen, pero esta es la parte más aplicada, entonces los dejo con nuestros colegas. Muchas gracias Elizabeth, un buen día para todos los participantes, buena tarde también para los que están en otras zonas, bienvenidos a esta segunda parte del primer webinar, como les comentaba Elizabeth, lo que buscamos hacer en esta parte es un diálogo, vamos a tener una conversación junto con Lucía Gaitán, y Esteban Blanco, Lucía Gaitán, hace parte de Financing Motion, actualmente se desempeña como gerente del Centro de Finanzas Verdes, ella ya tiene una experiencia de más de 10 años en promoviendo la gestión sostenible con instituciones financieras en la región, y también fomentando iniciativas relacionadas con la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza. Bienvenida Lucía al conversatorio, también le damos la bienvenida a Esteban, Esteban Blanco es ingeniero electromecánico, él viene de Banco Proamérica Costa Rica, tiene experiencia en energías renovables, la agenda de cambio climático, y viene trabajando en el equipo de sostenibilidad del banco, ya desde hace un buen tiempo, también fomentando esos compromisos del Netsubio Banking Alliance, los principios de banca responsable, también temas relacionados con la gestión de género en el banco, y también en esta ocasión nos va a contar un poco el piloto que desarrollaron implementando uno de estos marcos que nos mencionó Elizabeth, el TNFD. Y por mi parte, como mencionaba Elizabeth al inicio, yo vengo parte de la Facilidad de Asistencia Técnica del EcoBusiness Fund, el EcoBusiness Fund es uno de los fondos gestionados por Finance in Motion, operamos en Latinoamérica y trabajamos principalmente con instituciones financieras, fomentando las mejores prácticas sostenibles con las instituciones y sus clientes en sectores que son muy importantes para la gestión de la biodiversidad, como la agricultura, la acocultura y el turismo sostenible, entre otros. Entonces, después de esta breve presentación, entremos ya en el diálogo. Me gustaría de pronto iniciar preguntándole a Lucía y a Esteban cómo sus organizaciones han comprendido el concepto de biodiversidad y básicamente cómo fue ese proceso, cómo empezaron a identificar que la biodiversidad se debe gestionar y también cuál es esa compresión que están teniendo hoy en día. De pronto empecemos con Lucía y después le damos la palabra a Esteban. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo hacer eso? ¿Está bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, nada, pues muchas gracias a todos por la invitación. Como Antonio estaba comentando, pues Finance & Motion es un gestor de fondos de inversión de impacto, uno de ellos es el ECO Business Fund, pero nosotros digamos que tenemos dos maneras de ver la biodiversidad. Una, que está muy enfocada en el principio de no hacer daño, y eso lo tenemos que aplicar a todos los fondos de inversión, estén o no estén relacionados con temas verdes, ambientales, incluso si también trabajamos con fondos sociales. Entonces, los fondos que están más enfocados tal vez en temas sociales, pues los relacionamos más con este principio, pero tenemos ya estos fondos verdes en los cuales empezamos a ver o reducir la presión a la biodiversidad por un lado, o ya incluso tener digamos que mejoras positivas en los temas de biodiversidad. Y acá ECO Business Fund es un poco ese caso, en donde pues decidimos o la institución decidió ya en 2015 lanzar un fondo exclusivo para promover y en algunas inversiones poder hacer esa digamos que esa relación positiva o esa inversión positiva hacia la biodiversidad. Entonces, para este fondo específicamente nosotros hemos desarrollado algunos indicadores pues como fondo de inversión de impacto para poder tener esas mediciones que nos permitan decir si estamos contribuyendo, reduciendo esa presión a la biodiversidad. Eso lo vamos a hablar más adelante pero obviamente es difícil tener estos indicadores y por eso la organización ha entendido la biodiversidad o se ha acercado a la biodiversidad a través de otros indicadores como indicadores de hectáreas bajo manímpio sostenible o hectáreas bajo conservación de suelos y de esta manera es que nos ha permitido decir cómo es cómo está esa relación de reducción de la presión a la biodiversidad o al contrario si estamos siendo positivos. Realmente cualquiera de las dos las estamos manejando ya que a través de instituciones financieras es difícil decir que estamos haciendo positivos pero sí siempre nos estamos reduciendo esa presión. Con la inversión corporativa tenemos una manera de ser más positivos en esa en ese aspecto y ahí podemos dependiendo del estado que está esa inversión realmente medir si podemos tener como esa digamos que ese apoyo positivo a la conservación. De manera general creo que es como lo venimos trabajando todos los fondos tienen el principio de no hacer daño y algunos fondos específicos como empezamos a ver ya cómo podemos reducir la presión a la biodiversidad y esto lo hacemos a través de esos indicadores que estamos gestionando y estamos reportando semestralmente y espero que se escucha bien. Perfecto Lucy gracias. Gracias. Ahora nos gustaría pronto escuchar la perspectiva de Esteban él viene pues de un banco en Costa Rica será interesante conocer bueno el banco cuando empezó a hablar de biodiversidad y cómo están comprendiendo el tema actualmente. Muchas gracias por la invitación Antonio también y bueno desde Banco Proamérica sabemos y vemos que la biodiversidad es un factor clave para la tierra realmente ¿verdad? Sabemos que todas esas dependencias de las que hablaba Elizabeth pues de alguna u otra manera son dependemos de ellas ¿verdad? De la biodiversidad para la purificación del agua por ejemplo para la producción de alimentos polinización regulación del clima incluso ¿verdad? Que es un tema que estamos trabajando mucho fijación de nutrientes en los suelos nitrógeno azufre por ejemplo prevención de la erosión entre otros entonces pues consideramos la biodiversidad como parte ¿verdad? del tema ambiental porque justamente es gran parte de lo que nos rodea desde pues animales nosotros mismos así como plantas árboles hongos y microorganismos que justamente son necesarios para todos esos procesos entonces realmente el tema empezó a tener un mayor peso desde que trabajamos el año pasado en el piloto de TNMD ¿verdad? fue realmente un gran avance después de entrar al piloto porque empezamos a darnos cuenta de que teníamos que trabajar temas ya con nuestros clientes específicamente en temas de biodiversidad y a partir de ahí entonces lo que buscamos es reducir obviamente los impactos negativos que tenemos dentro de los proyectos financiados en la biodiversidad y maximizar o impulsar la efectividad dentro de esos proyectos financiados que mejoren el estado de la biodiversidad porque sabemos que justamente esos servicios ecosistémicos que puede dar la biodiversidad pueden retribuir tanto al proyecto que estamos financiando como para las comunidades cercanas al proyecto entonces eso digamos en grandes términos es lo que vemos en biodiversidad actualmente muchas gracias Esteban vemos de pronto en los últimos años que las instituciones financieras han venido digamos entendiendo y trabajando sobre todo en la agenda climática los compromisos de París y ahora llega digamos este tema también de la importancia de gestionar la biodiversidad como presentaba Elizabeth los límites planetarios digamos nos llevan también a esta urgencia también vemos como presentaban antes los diferentes estándares protocolos que están surgiendo en el mercado me gustaría pronto preguntarle a Lucía ella cómo está viendo esta llegada a estos estándares y qué impacto tienen digamos en la estrategia en las operaciones y los sistemas de gestión de una institución como Financial Motion Sí gracias pues como tú dices como lo estaba presentando antes pues hay muchísimos nuevos estándares que yo creo que también a veces complican un poco de dónde debería empezar y dependiendo del tipo de institución nosotros como gestor de fondos de impacto pues estamos obviamente a veces más alejados que la institución financiera de tal vez de ese cliente final que está totalmente asentado en estos ecosistemas y por eso pues también hemos tratado de adoptar distintos marcos que creemos nos pueden ayudar definitivamente TNFT es el principal que creemos que las instituciones financieras deberían empezar a relacionarse y pues ya Esteban nos va a contar sobre ese piloto TNFT obviamente está enfocada en el tema del riesgo que al final creo que es tal vez la manera más sencilla en que el sector financiero empiece a entender la biodiversidad es decir si vemos los riesgos que está generando si lo estamos haciendo de manera negativa lo que puede generar dentro de nuestro negocio creo que es la manera más sencilla antes de empezar a ver impactos positivos que puede ser como unos unos steps mucho más adelante entonces lo que tiene TNFT hace muy bien esa tarea de empezarle a mostrar al sector financiero como los riesgos en biodiversidad pues pueden también ser riesgos para el negocio creemos que es como de los marcos más importantes PIVA que era el que estaban también comentando que es como la hermanita de PICA Finance and Motion de hecho es un aliado de esta iniciativa que ya es un paso más adelante que obviamente es empezar a medir el impacto positivo en la biodiversidad desarrollar estándares para que las instituciones financieras puedan empezar a medir ese impacto que creo que va mucho más despacio pero está totalmente alineado también a TNFT entonces es una iniciativa que vemos tal vez como un paso mucho más adelante y que de hecho nosotros como Finance y Gobernador nos gustaría poder testear a través de una inversión más directa en donde podamos medir ese impacto positivo en la biodiversidad como les estaba comentando antes pero sí creemos que es como un paso mucho más adelante y luego no como la iniciativa sí como la iniciativa pero todo lo que es el Science Space Target que pues definitivamente es una manera en que se quiere ayudar también tanto al sector real como a las instituciones financieras a poder llegar al acuerdo de París y limitar obviamente el incremento de la temperatura y un poco tener estos objetivos basados en la ciencia que también es importante porque también creemos que da una metodología para saber cuáles tienen que tener en cuenta cuáles son los scopes que deben tener en cuenta y un poco también ese marco ellos lanzaron también recientemente ese estándar para el del Ciro que de alguna manera pues intenta llevar utilizar esa metodología también para cumplir con esos otros marcos pero de alguna manera ya ya está digamos tener unos objetivos mucho más específicos unas metas más específicas diciendo cómo se puede llegar entonces creemos que esos tres marcos son como los más más relevantes que vemos ahora que se complementan ¿no? uno más mirando el riesgo un impacto positivo el otro tal vez más la metodología de cómo de qué metas asignar y qué metas se deben tener en cuenta y creemos que así pues se puede se puede ir avanzando y pues Finance in Motion logra de alguna manera también tener ingerencia a través de la inversión a través obviamente de asistencia técnica pero nosotros también como ases manager pues también empezar a a tener estos estos datos para poder circular ese principio de no hacer daño pero también ese principio de reducir esa presión a la biodiversidad muchas gracias Lucía por compartirnos un poco la visión y la comprensión de estos estándares también es interesante ver que se podría decir que casi son paralelos a los estándares que han surgido con la agenda climática está el TCFD el PICAF el SBTI también aplica para el tema climático entonces al final es tratar de ver que no son agendas separadas que también se pueden complementar y se deben digamos integrar en la gestión de las instituciones financieras ya para entender un poco bueno ya están saliendo todos estos estándares los vemos en todas las publicaciones a veces también es un poco agobiante pero si quisiéramos ahondar un poco bueno y esto cómo se empieza a implementar en una organización por eso Esteban nos va a presentar un poco cómo fue ese piloto que hicieron con TNFD para esto traemos algunas diapositivas y bueno si nos puedes compartir Esteban de pronto aspectos del proceso pero también sobre todo lecciones aprendidas para motivar a otras instituciones financieras a iniciar este camino claro muchas gracias sí bueno inicialmente tal vez comentar que justamente los marcos de TCFD y TNFD pues tienen algunos digamos pilares claves y que son compartidos así que como mencionaba tanto Antonio como Elizabeth se puede trabajar en paralelo para dar incluso más eficiencia al proceso ¿verdad? porque si conformamos una gobernanza que yo pensaría que es el tema digamos fundamental para darle peso a estos temas es que la gobernanza sea correcta por ejemplo nosotros en Banco Proamérica bueno tenemos un comité de sostenibilidad que está conformado también por un director hay un director a cargo de sostenibilidad los dos subgerentes la gerente de sostenibilidad y a partir de ahí pues se evalúan los temas se fijan metas ¿verdad? y se da seguimiento a estos temas entonces bueno parte de estos marcos digamos lo trabajamos en estas cuatro etapas que tienen estos marcos donde inicialmente se busca localizar esos lugares a donde estamos impactando o a donde están realmente nuestros clientes y ese fue el primer reto realmente o sea desde ahí empezaron los retos porque no necesariamente teníamos la localización de todos nuestros clientes o por ejemplo incluso teníamos la localización de las oficinas centrales pero no por ejemplo donde estaban las fincas entonces ese fue un primer reto de empezar a localizar nuestros clientes el piloto nosotros lo hicimos en agricultura porque sabemos que es el sector que probablemente tenga más interacción con la biodiversidad de alguna manera en nuestro caso en nuestro portafolio ¿verdad? después viene la parte de evaluar y entonces está también cuál es la información que estamos solicitando a los clientes en el por ejemplo en el ARAS ¿verdad? en ese análisis de riesgos ambientales sociales y de gobernanza que tenemos en el banco ya hay un formulario para eso pero entonces preguntarnos si realmente estamos haciendo las preguntas adecuadas ¿verdad? o si nos faltan algunas preguntas y esto de nuevo pensando en paralelo en temas de riesgos físicos relacionados con cambio climático y riesgos con biodiversidad entonces es todo un tema también porque no queremos que el proceso de análisis por ejemplo de crédito se nos alargue entonces hay que empezar a optimizar y automatizar un poco lo que tenemos ahí entonces pues el proceso lo fuimos llevando por etapas como les digo la gobernanza es bastante importante también otro tema que ayuda a impulsar mucho el tema es fijar metas anuales dentro del plan estratégico nosotros buscamos que las diferentes gerencias tengan objetivos relacionados con sostenibilidad y ahí entran temas de cambio climático temas de biodiversidad temas de género por ejemplo entre otros pero eso que realmente que los objetivos estén dentro de toda la organización y no solamente en un área específica y el otro gran tema que nos ayuda como a avanzar es aliarnos con estos pilotos o con estas iniciativas o marcos de divulgación que definitivamente nos hacen avanzar bueno entonces si quieren pasamos a la siguiente diapositiva que es donde podemos ver un poco de donde tomamos la información para lograr identificar los riesgos relacionados con el clima en este piloto que trabajamos en agricultura y bueno a fin de cuentas también dejar el documento que se generó a partir de estos pilotos con la iniciativa financiera del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y bueno algunas de las herramientas que nosotros utilizamos es el AIBAT que ven ahí más hacia la hacia la derecha en la pantalla y en el caso de Costa Rica hay un sistema nacional de información que contiene mapas digamos de biodiversidad de relieve de recursos hídricos que fue muy importante para para identificar cómo digamos dentro de la ubicación del cliente qué riesgos podríamos tener relacionados con biodiversidad y de una vez pensando en riesgos físicos relacionados con cambio climático entonces si pasamos bueno realmente nosotros nuestro portafolio de agricultura está compuesto en un 90% por 10 clientes entonces digamos de alguna manera eso nos facilitó el análisis porque no eran tantos clientes y en la siguiente diapositiva viene un pequeño ejemplo de de alguno de los clientes más importantes donde con el SNIL que es este sistema de información logramos identificar las áreas con potencial de inundación por ejemplo hablando solamente un poco de riesgos físicos relacionados con cambio climático pero también las áreas esenciales para la biodiversidad y a partir de ahí entonces empezamos como les decía a revisar el ARAS a ver si teníamos las preguntas necesarias para identificar si ese cliente está manejando adecuadamente la biodiversidad entonces realmente fue un proceso de abrirnos los ojos también de qué es lo que necesitamos empezar a analizar y con el AIBAT logramos identificar por ejemplo las áreas clave para la biodiversidad que están chocando digamos con ese espacio del cliente y áreas protegidas también que están chocando con ese cliente entonces un poco el piloto como les digo nos ayudó a identificar que necesitamos robustecer nuestro ARAS de manera que logremos identificar los impactos que podría tener el cliente en la biodiversidad y cómo la biodiversidad también lo impacta a él es como en ambos sentidos sí entonces muchas gracias por los slides me parece que será el último eso es un poco digamos sobre el sobre el piloto gracias los temas que nos ayudan impulsar son tres principales que es la gobernanza definir metas y objetivos anuales dentro de todo el banco y aliarse con pilotos y iniciativas como estos para avanzar más rápido muchas gracias muchas gracias esteban también me queda resonando un poco que la gestión de la biodiversidad también incorpora la gestión de diferentes áreas en el banco no es solo el área de sostenibilidad se incluye el área de riesgos de desarrollo de negocios como la alta gerencia también comprende este tema y lo posiciona en su estrategia muchas gracias por ese ejemplo creo que también es interesante pensar bueno ustedes en Costa Rica un país líder en la gestión de biodiversidad de pronto también tienen más acceso a recursos otras condiciones o menores riesgos que en otros países pero también vemos que hay mucha información que está surgiendo en plataformas públicas que la invitación también es a que las exploren y cuando compartamos las diapositivas que puedan un poco explorarlas e incorporarlas en sus sistemas de gestión revisando el tiempo me gustaría ya de pronto cerrar con una última pregunta y acá lo que me gustaría enfocar es lo siguiente al final la gestión de la biodiversidad va a depender mucho de lo que hagan los clientes los clientes finales de una institución financiera qué oportunidades y qué desafíos también ven para que las instituciones financieras puedan influenciar realmente en la gestión de la biodiversidad y pasar tal vez en el mediano plazo de la gestión simplemente de riesgos a también impactos positivos de pronto Lucy qué nos puedes comentar al respecto gracias sí yo creo que como Esteban lo estaba comentando y también al inicio biodiversidad siempre suena como algo muy abstracto y tal vez por eso primero todos estos temas empezaron con clima clima tiene un indicador muy tiene más sentido para muchos que son gases de efecto invernadero temperatura entonces yo creo que empezamos tanto es como algo muy específico pero biodiversidad básicamente es todo es clima naturaleza es básicamente todo ese ecosistema que permite la existencia de la vida y en ese sentido es intrínseco a cualquier negocio cualquier actividad productiva que se vaya a desarrollar en el sector agrícola el efecto positivo en un negocio va a estar totalmente relacionado con biodiversidad esto ya tiene que ver obviamente con soluciones basadas en la naturaleza pero temas tan simples como en una producción agrícola en donde se cultive café cuando se crece bajo sombra son clarísimos los efectos positivos de la biodiversidad y esa biodiversidad está intrínsecamente relacionada con que ese producto sea mejor sea más resiliente tenga más respuesta en el mercado entonces la sombra va a generar que atraiga muchos más insectos más aves hay sechos específicos que reconocen esto como bird friendly entonces eso tiene una apertura en el mercado pero también va a generar que el suelo se seque menos se seque que si tienen temas riesgos por precipitación no va a ser tan grave que generan estos microclimas entonces realmente hay que entender que toda la gestión positiva que se haga con biodiversidad y tal ese nombre es muy abstracto pero simplemente pensar en prácticas en donde utilicemos lo que ya existe en la naturaleza va a generar definitivamente una respuesta positiva en el negocio yo creo que primero hay que entender eso la institución financiera tiene que entender que si financia a eso también va a generar un mejor retorno y va a ser un cliente que va a tener menos riesgos va a tener más oportunidades de mercado y va a poder tener una producción a largo plazo más sostenible y nosotros como gestores de fondos de inversión de impacto somos los que más creemos en eso por eso cuando invertimos en una institución financiera o en un cliente tenemos unos criterios específicos ambientales en donde básicamente es utilizar estas estas prácticas sostenibles en donde decimos solo financiamos esto porque así creemos que es como se debe si queremos continuar con esas actividades entonces es como se ve esa relación de inversionista por allá lejos el sector financiero y ya el sector real que es el que finalmente vive con eso y tiene que lidiar con esos efectos entonces para nosotros es muy interesante que ya el sector digamos es que hablar de la doble materialidad entonces ya la biodiversidad se está viendo como se está reconociendo como esa doble materialidad como si efectivamente está siendo está teniendo un efecto entonces yo creo que esa es como esos primeros esos primeros pasos desafíos grandísimos la biodiversidad no tiene una unidad de medida como lo tiene los temas más de clima que es la unidad de efecto o de emisiones entonces obviamente ahí todavía está muy alejado por eso nosotros digamos que todavía utilizamos indicadores de suelo de hectáreas bajo manejo sostenible pero todo eso puede físicamente pues también apoya de manera positiva a todos estos temas de biodiversidad entonces tal vez no tenemos que llegar a saber cuántas especies hay por metro cuadrado pero si nosotros reducimos químicos si nosotros implementamos la biodiversidad en el suelo eso definitivamente va a implementar la biodiversidad en el suelo y biodiversidad en el suelo va a significar más materia orgánica menos necesidad de fertilizante químico o sea menos potos entonces todo esto empieza de alguna manera como a tener bastante relevante yo creo que eso es un mensaje positivo para que todo el mundo se anime a estos temas desde Finance and Motion and Business Fund y el fondo que representa la facilidad que representa Antonio asistencia técnica también es la apuesta que tenemos como compañía para ayudarles a nuestros clientes en perseverarse a meter en nuestros temas a través de capacitaciones a través de pilotos también estamos ayudando a nuestros clientes a entender por qué implementar esas prácticas y medir esas prácticas efectivamente genera no solamente un resultado positivo en la biodiversidad pero un resultado positivo en el negocio que creo que es lo que más nos habla entonces creo que eso también tiene que animar a los que son clientes nuestros o a quienes también hacen parte de todos estos de que la asistencia técnica también es clave y el financiamiento que nosotros damos pues definitivamente está dirigido únicamente a reducir esa presión en la biodiversidad y a generar que los negocios sean más sostenibles y puedan existir en el largo plazo que de otra manera pues no van a poder existir Muchas gracias Lucy por darnos también esa visión de dejar de ver la biodiversidad como algo abstracto y poderlo incorporar prácticamente en las operaciones de una institución financiera como mencionabas ya hay diferentes canales o herramientas para hacerlo y bueno Esteban ya para cerrar ustedes como ven un poco como motivar a sus clientes para que gestionen la biodiversidad los productos financieros que ustedes ofrecen crees que pueden tener alguna influencia en esto Sí realmente va muy muy en la línea de lo que decía Lucía de ver los beneficios ecosistémicos que pueden obtenerse gracias al cuido de la biodiversidad según el sector específico ¿verdad? Lo que estamos realmente haciendo actualmente no hay no hay un producto financiero específico para el tema en este momento ¿verdad? Puede ser que en el futuro eso pueda ocurrir pero en este momento es un poco trabajar específicamente por sector como te decía buscando esas soluciones a distintos temas basadas en naturaleza solo por dar dos ejemplos más como Lucía lo dio súper bien en el tema del café pero por ejemplo para hoteles que están frente a la costa para protegerse de oleadas ¿verdad? mantener esa naturaleza que está enfrente manglares palmeras entre otros que están y que les pueden proteger de ese riesgo digamos que tienen presente en sus edificios por ejemplo también en el sector inmobiliario para protegerse de olas de calor entonces saber ¿verdad? y darles a conocer y proveerles información para que sepan que los árboles por ejemplo pueden pues enfriar digamos dar una temperatura mejor dentro de sus dentro de su dentro de su espacio dar sombras brisa por ejemplo y mostrarles realmente que dentro de los proyectos pueden aplicar soluciones basadas en naturaleza para cubrir ciertos riesgos que tienen relacionados con otros temas como contaminación o cambio climático y que la biodiversidad realmente es un aliado para protegerse y trabajar en estos temas entonces como te digo pues no hay un producto específico en este momento pero lo tratamos de atacar como por beneficios para sectores específicos excelente bueno muchísimas gracias por este diálogo creo que no alcanzamos a cubrir todo pero si los principales aspectos de esta ruta que sin duda es un camino que todos estamos aprendiendo empiezan a haber ya lecciones aprendidas vemos en el chat también mucha participación la invitación es que esto sea un diálogo abierto entre todos para agilizar y digamos generar impactos también positivos en este camino las siguientes series de webinars también se van a enfocar un poco más en cuáles son esas soluciones basadas en la naturaleza temas relacionados con las taxonomías y la legislación también como empieza a presionar para gestionar estos temas y algo que creo que he visto ahí por el chat un poco de preguntando bueno las condiciones financieras de un crédito deben ser iguales a las de siempre o mecanismos como el blended finance u otro tipo de mecanismos también pueden aportar a disminuir riesgos dar más plazos revisar el tema de tasas etcétera también vamos a hacer mayor énfasis en otro en otro webinar entonces agradecerles a todos disculpen por por pasarnos de tiempo pero bueno un placer y esperamos que este diálogo se amplíe y que nos veamos en los próximos webinars muchísimas gracias y le paso la palabra a Elizabeth gracias Antonio estamos todavía dentro de los 75 minutos porque sabemos qué pasa que nos extendemos un poquito hay preguntas que quedaron abiertas pero lo que vamos a hacer es que las vamos a compartir con Lucía y con Esteban y si ellos nos ayudan por favor a contestarlas son preguntas bastante puntuales y las incluimos en el correo que van a recibir en los próximos días con grabación y con la presentación muchas gracias a todos a nuestros panelistas excelentes presentaciones a todos los que se unieron y nos vemos pronto para seguir avanzando en estos temas que estén muy bien chao muchas gracias buen día hasta luego gracias chao chao